Hola Capricornio, bienvenido. Esta es una lectura especial para los hombres solteros de este signo. Ya vamos entrando en marzo, el tiempo se nos pasa demasiado rápido. Y bueno, vamos a ver entonces si la vida te consiente este mes y que te trae el amor. Esperando, esperando con el corazón abierto, con el alma dispuesta y pidiéndole, pidiendo de la manera más milde y abierta que la vida misma te traiga a una persona especial que barajamos las cartas. Parajamos un poquito más. Y bueno, vamos, vamos. ¡Suscríbete! Capricornio, ¿qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? Pues sí, afortunadamente vemos la entrada de alguien La entrada de una persona, pues la mayoría de ustedes estarán preguntando por mujeres Pero si estás preguntando o esperando a un hombre, pues también, ¿no? Solo que vemos una presencia muy femenina Una presencia de un carácter bastante, con bastante feminidad Es una persona de los signos, de algún signo de fuego Por supuesto nos encontramos con Aries Nos encontramos con Sagitario, con Leo Si bien son personas, por lo general mujeres, pues obviamente muy femeninas Las mujeres también tienen un lado, un carácter activo Un carácter fuerte Pueden mostrar en apariencia, a veces, como un magnetismo muy sexy Y esto es lo que hace a estas personas muy interesantes A estas mujeres muy atractivas Esa forma en que muestran su sensualidad Por supuesto desbordan erotismo Son personas también muy coquetas Muy este... te digo magnéticas Que atraen, atraen y seducen Casi la mayoría de los hombres en este caso O de las personas que le rodean Se sienten muy atraídos Atraídas por esta persona Entonces tienen aquí una facilidad Que les va muy bien Y así como despierten todas las personas que le rodean esta atracción Este deseo, más bien, ¿no? También en ti, contigo va a suceder lo mismo Va a aparecer y va a despertarte Ese deseo Sobre todo también El deseo sexual La atracción sexual El magnetismo Pues es más que nada muy Muy directo A lo que es el tema De la sexualidad Aclaro ese punto Porque Vemos mucho de esta intensidad Y yo tengo que ser aquí También muy precisa En que Tú puedes ser muy débil En este aspecto ¿Ok? Y puedes caer muy fácil Cuando se trata de una mujer O de una persona Como la que vemos aquí Que nos muestra Bueno Esta... Esta... Te digo este magnetismo Esta cosa sexy que tiene Que atrae muchísimo a cualquiera Pero tú puedes Ser muy débil No digo que sea negativo Al contrario Pero lo que... A lo que voy Es que Ustedes son dos personas Con... Muy diferentes Bastante diferentes Entonces No son diferentes Del tipo que encajen No son diferentes Bueno Más bien que Pueden llegar a encajar Lo que sucede es que No son tan... No se complementan tanto No son opuestos Que se atraigan Sino más bien Pueden ser muy parecidos Y diferentes Porque van En otra dirección Porque no se complementan No, no te lo puedo explicar exactamente Pero bueno Trato, ¿no? Trato De que sus componentes son Pueden llegar a A ser incómodos ¿No? No es esa pasión De que son diferentes Y se atraen Y es placentero No Entonces te lo menciono Porque esta... Esta persona Tiene una pasión insaciable Como te lo repito Por supuesto Es una persona Que le gusta mandar Que le gusta liderar Aquí pueden rozar En este aspecto ¿No? Le gusta llevar siempre La delantera No importa Su sexo Si es hombre o mujer Perdón Perdón por esto No importa eso Vemos que Le gusta el mando Y a ti también Entonces aquí Se pueden estar peleando Por esto De... También es Es muy conquistadora Es muy seductora Te digo Le gusta marcar la pauta Y a ti también Esto puede ser Te puede llegar a intimidar Depende de tu nivel Te puede llegar a intimidar mucho O bien Te intimida Y te domina O ambos Quieren dominar Y se genera Ese Repelente Y No se da No se da La relación Aquí Eso no me aparece Si se va A empezar Una relación ¿Ok? Tengo que ser clara Con esto No me aparece No me muestran Las cartas Si realmente Se concreta Ese inicio De relación Ese romance Lo que sí podemos ver Es que definitivamente Una aventura sexual Sí va a haber Unos aquí Bueno Se pueden entrelazar Físicamente Pero te digo Puede aparecer La cuestión De la fricción En cuanto a Por el carácter Por sus componentes Es una persona También Falta De madurez Con mucha falta De madurez Muy aventurera Muy Le gusta disfrutar La vida Le gusta Conocer Vivir Sentir Explorar Pero sobre todo Mandar ¿No? Y Y Le gusta conquistar No le gusta Que le conquisten Sino le gusta Conquistar Entonces Aquí también Cuidado Porque puede Te digo Puedes seducirte Puede Engancharte Y después Si nota Que En ti No encuentra No sé La suficiente Diversión O la suficiente Pasión También Porque puede ser Te digo Muy insaciable En este aspecto Y si Como que No le llenas En ese sentido Pues Va a tender A buscar En otras Partes O a tenerte Como una Diversión A Utilizarte O ambos Se pueden Utilizar Únicamente Para satisfacer Los deseos Carnales Y bueno Y a este Y a eso Es cuestión De ustedes Te digo No me No me Aparece También Si se Va a Concretar O no Este La relación Puede ser Que se quede Únicamente En una Aventura Una aventurita Porque veo Mucho Sexo Veo Así Esta cosa Del deseo De la llama De la vibración De esto Aparte También De que Esta persona No sé Como que Va a despertar En ti Mucha Fortaleza No sé Una cosa Muy extraña Porque te vas A sentir Muy distinto Muy distinto A como te habías Sentido Anteriormente O como te habías Sentido Con otra Persona No es que te vayas A enamorar Sino que Te digo Cuidado Cuidado Porque puede despertar En ti Un poco De obsesión Sexual O no sé O erótica En la que tú O dependas Sexualmente De esta persona Te vuelvas Un poco Sumiso A satisfacer Los deseos De esta persona O bien También va a despertar Mucha fortaleza En ti Fortaleza De tus Este De tus ideales O de lo que tú quieres Pero precaución Mira Es difícil Definir Ambos Porque te digo Como que tienen Cosas distintas Y a la vez Como que tienen Cosas parecidas Y una de esas cosas Pues es que les gusta Dominar Y conquistar Y esta libertad Ahí Ahí es donde pueden Encontrar ese punto De enganche En el que A ambos Les gusta la libertad El goce Y el disfrute Puede ser Ese El vínculo El elemento Que digamos Los una ¿No? Esa pasión Por la aventura Y por la libertad Por el disfrute Pero lo que los va A o no va a permitir Que esto se dé Puede ser Te digo Esa también Intensidad Ese Esa pasión Por el liderazgo ¿No? Y que También Este En esta persona Te digo Cuando conquista Le gusta conquistar Y cuando conquista Algo O bueno Se queda Ahí O Se aburre Y se va a buscar Otra persona Y también Puede ser Que eso suceda En ti Veo mucho De esto En esta Personita Otra cuestión Otra cuestión Que También es importante Recalcar Es el tema De que Puede Puede que te sientas Un poco Amenazado También Ante esta Potencia Femenina Ante esta Es que Es una persona Muy diferente A las que Has tratado En tu Anterior Anteriormente Y Y bueno También puede Que te despierte Ahí Temores Te decía O inseguridades En fin Vas a Te va a llevar Te va a despertar En ti Una sensación Máxima Una sensación Muy fuerte Cuidado Con eso Mira Yo te recomiendo Que La vida es una Hay que gozarla Hay que vivirla Si vas a Obtener aquí Bueno Muchos placeres Al lado de esta persona Mediante una aventura O una relación Que posiblemente se dé O posiblemente no Veo más que no Pero si se da Pues vive el momento Esta persona Puedes vivir Tener momentos Muy suculentos Agradables Placenteros Gozosos Y de eso se trata La vida Nada más Ten cuidado De evitar En esta lucha De poder De caer En esta lucha De poder De quien Domina Quien Quien es Sumiso Quien es El que manda Evita eso Porque eso puede Generar fricción En cuanto Identifiques Esta persona Te digo Es de algún Elemento De fuego De una persona De elemento Fuego Aries Leo Sagitario Cuando tú Lo identifiques Pues Mantén La calma Trata De mostrarte Naturalmente Porque aquí veo También un exceso De proyección El tratar De impresionar El tratar De mostrar Todos tus dotes O tus habilidades Entonces Con calma Natural Ve natural Disfruta Goza Pero no caigas En este juego De poder O de seducción Excesiva O de erotismo O sexo Excesivo También Mantente en calma Seguro Proyecta Esa seguridad No hay nada Que temer No hay nada Que te intimidar Y también No hay nada Porque generar Fricción Al final de cuentas El amor Pues es un juego Que se debe disfrutar En el que uno Se debe entregar Y bueno Ir fluyendo Con él Si se da Bien Si no se da Pues también Ok Entonces Con eso en mente Espero Esta lectura Pues Te sirva Al momento De conocer Esta personita Ok Entonces Adelante Muy bien Aprovecha También una recomendación Este mes De marzo Excelente Para el tema Financiero Para emprender Para emprender Si estás Buscando emprender Ahora es cuando Cambiarte de trabajo También Todo lo que Tenga que ver Con actividades Laborales Con actividades Financieras Es de verdad Es de verdad Excelente Excelente mes Para hacer todos Esos cambios O hacer esos trámites Lo que sea Aprovecha Aprovecha este mes Fue un gran placer Fue un gran placer Ya lo sabes Enorme placer Estar contigo Gracias Gracias también Por permitirme Llegar hasta ti Como cada mes Y bueno Si quieres contactarme Lo puedes hacer A través de los vínculos Que te dejo En las descripciones Del correo El facebook De los lugares Donde puedes contactarme Cuídate mucho Y que Dios te bendiga Que Dios te proteja